Observen ese montoncito, este es bajo el puente, este es el Girón Jorge Chávez. Escuchen, aquí los vivos que hacen reparaciones caseras, vienen y botan ahí su basura. La gente indolente viene, deja su basura casera y cuando se van a dar cuenta, todo eso va a ser un montón de desperdicios y a las finales como tarde el contenedor en botarlo, esto se pone completamente contaminado. Miren, esta zona, esta es la basura también que dejan acá, esto ya se ha puesto una parte que no se puede transitar, miren, no sé si hablan que la basura debe de ser determinada a determinadas horas a casa. ¿De quién es esta basura? Miren el cerro. Esto hay que poner, ahí hay fruterías, hay gente que lo hace. Entonces, ¿dónde están los municipales? ¿Dónde está la acción municipal? Esto se da todos los días y ahora está limpio, pero más tarde, lleno con el calor que hace, putrefacto. Así, vamos pues, la limpieza municipal, ¿qué medidas correctivas hacen? Ahí está, ahí hay fruterías, de ahí viene, todo es sagrado, ese montículo de tierra que debe ser limpiado, no debe existir, porque ahí los que no tienen criterio se orinan, botan basura, es un muladar a vista y paciencia del municipio.